Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a platicar sobre la correcta preparación de un herbicida. El primer paso es asegurarnos tener un agua cristalina, el pH y la dureza corregida. El día de hoy vamos a utilizar como ejemplo el herbicida glufosinato de amonio. Procedemos a la dosificación. Muy importante siempre agitar nuestras mezclas y para glufosinato de amonio el pH adecuado es 4.5. Una vez preparada correctamente nuestra mezcla procedemos a agregarla a la bomba. Y recuerden que para cada herbicida el agua necesita un pH adecuado. Por ejemplo, el glufosinato de amonio 4.5, el glifosato 4.5, el paracuat 5.5 y el 2,4D mayor a 6.5. Se recomienda para la aplicación de estos productos utilizar una boquilla de abanico y usar el equipo de protección personal. Gracias y nos vemos a la próxima.